pero tiene gasolina y yo y yo y yo me han tumbado de la moto con un francotirador tío hijo de puta ello para terminar a cubrir hostia y yo 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 la peña tío ya está vale aquí estoy cubierto ya lo he quemado y yo qué guapo le tira un de rap en la base tío ay 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 a poder arte la artero ya voy a estar de la edad si eso ya vale vale el problema lo tengo con el francotirador tío a donde polla está vale allí está te tiene que estar 10 minutos así sí toma en todo el poquillo de puta tú para este en mitad para decirte lo estoy contando sí sí no pasa nada claro tú te vas para además mira es muy fácil tú 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 haces de rapes antonio escúchame hace de rapes y si te fijas porque yo me di cuenta así pero cuando lleva un rato a la derecha te sale como consejo puedes matar no sé cada vez que te salga ese 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 consejo en el lateral derecho es que te ha hecho un minuto de rap y ahora yo por eso he aprovechado y lo he hecho uno hostia y yo qué le pasa la moto y ya van reventa la moto dio antonio pero de gordo ya que aquí va por la carretera y me han pegado con un franco un franco que está montado en un árbol y de repente me han aparecido 5 6 tío y lo he quemado con coste a los tres bueno pues me lo he cargado más tío más humano a mi lista de trofeos yo y tú qué guapo no hostia que le he tirado hostia otro franco hostia y yo tío he tocado es tío que mala suerte no para terminar a cargar primero el franco para que los gráficos no es que sean muy allá pero la iluminación sí está muy bien hostia me cago en tu puta madre ya a este juego lo que le ha faltado es 6 o 7 veces más de pulido se la han quedado más rápido pero vamos que está muy guapo ya está toma gilipollas ahora el problema que tengo es cómo subo yo al camión para coger el artigo este vale aquí ya está hijo puta he hecho que se tirasen por el barranco tío que guapo tío y un barranco de piedra y se han caído tío es más que voy a ir a por ahí yo es que no me voy a dejar ni un tío sin recolectar se ha caído el agua y todo que guapo tío una pasada esto sí y está un guapo tío hmm esto está muerto lloy el los el 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 el